¿Qué es la Mujer Dilo Bien? El Mujer Dilo Bien es una iniciativa filial del movimiento Dilo Bien que surge a partir de la cumbre de la mujer Beijing Más 20. ¿Qué es la Mujer Dilo Bien? Porque estas instituciones de alguna forma han malinterpretado, han deformado el papel que las mujeres tenemos en la sociedad y han dividido entre profesionistas y madres y de hecho muchas veces denigran la maternidad cuando es una parte esencial de nosotras las mujeres. Bueno, es dirigido a mujeres y hombres, especialmente jóvenes, pero también pueden acudir adultos, padres de los jóvenes y cualquiera puede ir en realidad. Lo vamos a llevar a cabo en el Colegio Guadalupe de Lina Vista. Bueno, el proceso de inscripción es meterse a nuestra página en Facebook, Mujer Dilo Bien y escribirnos por inbox que quieren participar en el evento. Nosotros les enviamos un cuestionario y una cuenta a la que tienen que depositar el 50% del costo, que son 100 pesos o el total del costo y cuando ya lo hagan regresan al cuestionario con el voucher. Bueno, los invitamos a que asistan este 18 de abril en el Colegio Guadalupe de 9 a 4 y media de la tarde. Va a estar muy bueno, las conferencias van a estar excelentes con conferencistas de alta calidad y recuerden que debemos defender la dignidad de la mujer, de la maternidad y de la familia. Gracias por ver el video.